Ok, iba a ir a la chocolatería de ayer, sin embargo, estaba en otro barrio, tenía que caminar media hora y me topé con esta tienda de chocolates. Miren esto, esto es como, como delicioso. Tienen que venir de aquí, que vengan a París, tienen que venir de aquí, esto es como, tienen que venir de aquí. Míralos. Y por supuesto, tenemos aquí los macarons de todas las clases, de todos los colores. Nuggets. Wow, de China. Galletitas de chocolate chip, paletas de chocolate. Wow. Un merengue gigante, por supuesto. Nada más que dos euros, está buenísimo, pero está demasiado grande. Pero miren esto, me estoy babiando. Bueno, yo creo que ya les enseñé la tienda completa. Así que ahora voy a comprar. Pero no venden café aquí, así que compraré chocolatitos aquí y café en otro lado. Adiós. 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 Adiós.